Música Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video de Juanjus Atentos a la noticia que os traigo de Rafa Mora, el antiguo colaborador de Salme Que está completamente desaparecido del mundo de la televisión Y muchos de vosotros me preguntáis que donde está, que que está haciendo Pues básicamente ha estado viviendo de las rentas, podríamos decir En verano ha estado haciendo bolos en diferentes groups Y también hay que decir que ha ahorrado bastante dinero Incluso que ha hecho alguna inversión inmobiliaria Comprándose dos casas a Tocateja sin hipoteca, vale También tiene unas redes sociales potentes Con más de 620.000 seguidores que le dan campañas publicitarias Y digamos que también consigue cierto rédito económico Eso sí, sin salir en la tele no sabemos cuánto tiempo puede sostener esto Porque todos sabemos que esto de las redes sociales Sobre todo los televisivos, decaen bastante según dejan de salir en televisión Rafa Mora estudió también, creo recordar, periodismo En los últimos años de Salme Y de momento todo eso lo ha dejado aparcado ¿Vosotros qué pensáis? ¿Veremos a Rafa Mora en espejo público? Ahora que se está rumoreando que por ejemplo Kiko Matamoros Podría aparecer en Antena 3 como fichaje estrella este 2024 Comentad, opinad, suscribíos Beso enorme y chao chao Si te ha gustado este vídeo, dale like y suscríbete para más noticias Y si quieres conocerme, visita mis directos y mis videodiarios Tienes cadena JojoBlog para más información de la forma más amena Nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video